Con solo ver el brillo de tus ojos Y sentir lo rico de tu aroma El oír palabras de tu boca Todo en ti me acelera la vida Estar contigo me provoca Reconocer la razón de tu mirada Perseguir el camino hasta tus besos Descubrir tu más ansiado sueño Todo en ti me acelera la vida Estar contigo me provoca Tu caminar, tu cuerpo, tu voz, tu pelo me hechiza Tus ojos en misterio que desde lejos me invitan Tu caminar, tu cuerpo, tu voz, tu pelo me hechiza Tus ojos en misterio que desde lejos me invitan Tocarte y creer si es cierto Un sueño del que no despierto Algo es un rime, reconocer que eres real Te miro y mis ansias se alocan Algo en mi nunca se equivoca Y me confirma lo que me dicen los demás Tú pusiste mi mundo de cabeza Tumbas de manos mi corazón Complicaste mi naturaleza Saboteaste mi razón Tú pusiste mi mundo de cabeza Liquidaste sin contemplación Quedé vulnerable sin defensa Estoy vencido, me dominaste En el amor Mi vida, por tu amor le doy un sorbo a la locura Tocarte y creer si es cierto Un sueño del que no despierto Algo sublime es reconocer que eres real Te miro y mis ansias se alocan Algo en mi nunca se equivoca Y me confirma lo que me dicen los demás Tú pusiste mi mundo de cabeza Tumbas de manos mi corazón Complicaste mi naturaleza Saboteaste mi razón Tú pusiste mi mundo de cabeza Liquidaste sin contemplación Quedé vulnerable sin defensa Estoy vencido, me dominaste En el amor En el amor En el amor Tú 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 pusiste mi mundo de cabeza Un poco de video Perdimos iluminación ¡Todo!